Sí, yo la corrí todas las veces ¿De verdad? Para que yo me tranquilice Dígame la verdad Yo la moví Yo la moví para el parqueadero Después a la sala Después al comedor Y después al segundo piso No, pero salgo del baño y la veo ahí en la metedora Ahí tiene un lleno Sí Pero la cogí, fui valiente y la cogí Y yo no sentí nada mal Y los datos no le hicieron fuego a la muñeca Cuando llegó ni nada Iba a llorar ya, ya iba a llorar Ya estaba haciendo pucheros Sí, muchos pucheros ¿Y si le digo que no hice nada de eso? Ay, no Vuelvo a investigar otra vez No, ya la estoy revisando Cada ratito Ya la dejé en otro chiqui Vamos a ver si yo le hice La puchilla Sí, no usted está Por eso yo no Yo no la moví Ey, yo la moví Bueno, al fin sí o no Yo la moví Yo la moví Ya, para que no se ponga así Ya Ya Por eso te va a llorar Usted dijo que le dieron churrios de los nervios O sea Entonces, ¿verdad o mentira? Ya, ya Dejémoslo ahí Ya Ya